¿Te ha pasado que al momento de diseñar en perfil CMYK has tenido ciertas limitaciones en cuanto a color, destellos, efectos de luz, entre otros, y te ha generado un dolor de cabeza? Entonces, para lograr diseñar sin limitaciones, vamos a trabajar en un perfil RGB para aprovechar su gama de colores y efectos. Después de completar nuestro diseño, agrupamos las capas, duplicamos y lo convertimos en imagen. Realizamos la conversión al perfil CMYK para impresión. Muy bien, ya lo tenemos. Y así de fácil, tu diseño estará listo para ser impreso. ¡Gracias!